Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos el vídeo de favoritos del mes de marzo. Tengo aquí mi bullet journal donde sabéis que cada mes me hago una página pues para apuntarme todas las cositas que me han estado gustando, qué cosas he estado usando, etc. Y bueno, no me enrollo más porque tengo bastantes cosas que comentaros, así que vamos a empezar. Para este mes tengo una quote que la verdad es que me ha inspirado mucho y me ha hecho ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y la quote sería esta, que sería Change is a new opportunity, o bueno, el cambio es una nueva oportunidad. Esta quote me ha ayudado a ver que no siempre que las cosas nos salen mal o creemos que nos están saliendo mal, pues es malo. Y nos tenemos que centrar en, jolín, qué mal me ha salido esto, me ha salido mal la práctica, no. Pero ponte cambiarlo porque es otra nueva oportunidad. Porque aprender básicamente consiste en eso, ¿no? En fallar y aprender de tus errores, en corregir, en mejorar. Y es como que es la perspectiva que he intentado mantener este mes porque la verdad es que ha sido un mes bastante caótico con un montón de cosas, trabajo, etc. Y he intentado mantener un poco esta perspectiva y la verdad es que me ha ayudado a respirar un poco hondo y tomarme las cosas con más filosofía desde otro punto de vista diferente. Y intentar ir por la parte más positiva del pensamiento, pues para poder hacer las cosas de una mejor manera. De random tengo tres cositas que enseñaros. La primera es este jersey que la verdad es que me está encantando. Es de Verska. Lo único que no me acaban de convencer son los botones estos que tiene aquí, que son un poco grandes, pero se los voy a cambiar y ya está, le pondré chiquitines. Pero es un jersey que creo que es la ropa más clarita que tengo y es de rayas, o sea que me encanta básicamente porque es de rayas. Y es un color que no sé, que me gustan mucho. Favorito de este mes. La otra cosa que os tengo que enseñar es, lo enseñé el mes pasado porque fue cuando me lo compré, bueno, es el iPad, pero este mes os voy a enseñar esta funda. Que de hecho, bueno, le compré una funda normal con tapa y la parte de atrás rígida normal para cuando estoy por aquí en casa. Pero como se avecinan bastantes viajes y bastantes cosas que voy a estar para arriba y para abajo, voy a necesitar poder hacer faena. Y no quería llevarme el MacBook porque es como demasiado y no sé, prefiero el iPad que para eso pues me es más cómodo. Entonces me he comprado esta funda que es una funda que viene con teclado. Que entonces tú te pones así el iPad y puedes trabajar. Básicamente me he comprado la funda con el teclado para poder escribir. Como para trabajar en algunas prácticas si estoy fuera pues siempre que es como que más cómodo pues llevar el teclado. El último favorito random es muy random porque es la aplicación de Pinterest. Como ya os comenté, estuve organizándolo y tal. Os prepararé un vídeo porque os pregunté y me dijisteis que queríais verlo. Entonces os enseñaré un poco como para que lo uso, como me organizo el Pinterest. Pero bueno, básicamente lo he estado usando un montón desde que hice la limpieza de armario y tal. Que lo usé para organizar un poco qué estilo quería tener de ropa, etc. Pero el resto de cosas he ido aprovechando pues para organizar, inspiración, quotes. Bueno, que realmente ha sido una aplicación que he estado usando muchísimo este mes. Así que bueno, ahí va los favoritos random. La foto de este mes es una foto que en verdad es de hace 5 años ya. Que es esta de aquí. Es una foto que me hice en Nueva York cuando fui con mi hermana Berta. De verdad que últimamente estoy pensando en ese viaje muchísimo porque fue un viaje súper divertido, único, que me encantó. De hecho, a veces lo hablamos con ella y es como, tenemos que volver, tenemos que volver porque fue un viaje muy diferente y que me gustó mucho. Y entonces, no sé, estaba como pensando bastante en esto de que realmente este año quiero moverme más. Quiero intentar hacer pues estos capaditas así por rollo más barato. Pero ir a varios sitios. Y bueno, que ahora ya me voy a Bruselas, o sea que estoy cumpliendo el objetivo. Pero bueno, nada, eso que me entró la ñoña al ver las fotos estas y por eso pues la compartí en Instagram y es la foto del mes. Películas que he visto este mes. Este mes me he puesto al día tanto por el lado de DC como por Marvel. Porque de DC he visto La Liga de la Justicia y Wonder Woman. Wonder Woman la verdad es que me gustó bastante. La Liga de la Justicia no puedo decir lo mismo. Bueno, en plan, pues vale. Pero es que entre que tenemos al Batman chuchurrío este que me han hecho con el maldito... Con el Ben Affleck de Batman la verdad es que se ha encargado el personaje. Perdón, o sea, yo no, no puedo, no. Es que si no es Bale, no es Batman. Cíborg, vale, me moló el personaje. Wonder Woman también me moló. Aquaman. Aquaman, ay, no hace nada en especial, ¿no? Pero es que me encanta este hombre. Jason Momoa es el Khal Drogo, soy muy fan de este hombre, me encanta. Entonces quiero ver ya la peli de... Hacen un spin-off de él solo, entonces quiero verla. Pero bueno, en general la película, bueno, solo puede pasar la tarde y tal, pero no me gustó mucho la verdad. Por el lado de Marvel me he puesto al día porque hemos visto Black Panther, que la estrenaron en febrero, pero la hemos visto ahora en marzo. Y luego vi Spider-Man Homecoming, que la tenía pendiente porque es que ni me acordaba de que la habían sacado. Así que aproveché, me acordé y la vimos. Con mi amiga Nina hemos empezado a hacer Maratón de Harry Potter y hemos visto Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y Harry Potter y la Piedra Filosofal, lo iremos haciendo así como que a etapas, pero no vimos estas dos para empezar. Con Berta vimos una que era rollo comedia romántica, así ñoña, pa' pasar la tarde también, que era Dama de Honor, que es la del Patrick Dempsey, que es el mejor amigo. Y hace Dama de Honor en la boda de su mejor amiga, que en verdad es de la que está enamorado. Está bien, divertida, me anima a dar algo, pues eso, pa' pasar la tarde. Y luego también vi con Enric Mascotas, que la tenía, o sea, es una peli que me picaba la curiosidad de ver, porque es rollo lo que hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa, ¿no? A ver, una peli muy de niños, a ratos se me hizo un poco pesada, pero bueno, había algunos personajes como la gata Chloe, que yo me tronchaba de risa, en serio. Y el Pomeranian, que, ¿cómo se llama? Brigitte, el perro blanco peludo, me tronché. Y luego es como que, un halcón, el periquito, es como, ¿cómo? Pero bueno, estuvo divertida, los personajes, hubo ratos que me reí y hubo ratos que no me acababa de molar tanto, pero bueno, estuvo bien, también entretenida. Pasemos ahora a hablar de las series. Este mes hemos seguido viendo How to Get Away with Murder o Cómo Defender a un Asesino con Enric. Estoy muy enganchada, de hecho, hemos descubierto ahora un plot twist bastante interesante y me he quedado en plan, quiero ver más. La verdad es que esta serie me está viciando muchísimo. Otra serie que tenía pendiente para volver a ver desde hace mucho tiempo era Crónicas Vampíricas. Hace muchísimo que la seguía y que, bueno, es que ni me acuerdo por qué temporada me quedé, así que he decidido volver a empezar y ahora vuelvo a estar viciada con los hermanos Salvatore. Dos series bastante diferentes que me han pillado por sorpresa. Por un lado tendríamos Girlboss, que la verdad es que, bueno, me cansa un poco la protagonista a veces, pero ratos tontos sueltos así, que no tengo nada, que no es un momento que me apetezca ver Crónicas Vampíricas o algo tan denso como How to Get Away with Murder, pues lo que veo es esta, que es la historia de la creadora de Nastigal y tal, bueno, está bastante bien. Y luego la siguiente serie que me ha viciado, me ha encantado, ha sido Atypical, que es la historia de Sam, que es un chico que tiene autismo y, bueno, es como cómo funciona toda su familia. Hay una de líos, las situaciones son súper divertidas, no sé, me parece una serie muy diferente y que la verdad es que me ha encantado. El prota me encanta, la hermana me encanta, todos me encantan, es muy cookie todo. Y la verdad es que yo creo que es eso, una serie con una temática de trasfondo diferente y que me ha gustado. Este mes me he leído bastantes libros y también me he empezado algunos que no he terminado, o sea que ya tendréis la review en el próximo wrap-up, pero básicamente he leído bastantes cosas, os voy a leer la lista así bastante a saco porque los podéis ver en más detalle en el vídeo del wrap-up. De novelas románticas me he leído Remember Me, que es de Sophie Kinsella, Nadie como tú, Amor con fecha de entrega, Cariño cuánto te odio, esta me ha gustado mucho. Y luego tengo otros libros como por ejemplo The Ocean at the End of the Lane, Greed, Zero Waste Home o Trono de Cristal 5, que los he empezado pero no los he terminado, que son los que os digo que tendréis en la próxima review. Me he leído Percy Jackson y Ladrón del Rayo y la verdad es que me ha encantado, ha sido como una lectura bastante diferente y refrescante. Y luego también me he leído este libro de Paul Arden que la verdad es que fue un libro bastante rápido de leer y diferente y que me dio como un poquito de motivación y de perspectiva con varias cosas. Os dejaré abajo los links en la cajita de información. En cuanto a música este mes, los protagonistas han sido Demi Lovato y Certis y Constumars básicamente porque voy a ir a sus conciertos dentro de poco. Certis y Constumars la semana que viene estoy súper súper emocionada, de hecho mañana sale el nuevo CD y estoy loca ya por escucharlo. Y al concierto de Demi voy en junio cuando vine a Barcelona, o sea que también estoy súper hype. Me he hecho una lista en iTunes que son todas las canciones que tengo de Demi, todas las canciones de Certis y Constumars juntas y es la que me pongo para trabajar últimamente. Estoy viciada. Y luego también me he viciado a toda la discografía de Christina Perri que me encanta esta mujer, me encanta como canta, es tan cuqui y estoy obsesionada también con sus canciones. En cuanto al dibujo este mes también ha sido bastante churro porque no he dibujado mucho, de hecho algunos dibujos para algunas prácticas pero nada, cosas random. Esto solo tengo un dibujo que enseñaros que es este de aquí que hice con el iPad de hecho pues para probar alguna de las aplicaciones. Ya os digo que estoy probando algunas cositas e hice este retrato así rollo rapidillo. Pero el resto de cosas, nada, es que no he dibujado nada más. Ya os he dicho antes que este mes ha sido como un poco, cosa muy rara, mucho trabajo, mucho estrés, encerrada en casa varios días, etc. También he aprovechado para hacer limpieza y yo creo que el momento que voy a escoger, más que un momento, es como la sensación de dejar ir. Porque al ponerme a reorganizar la casa, a limpiar, es como que me ayudó un poco también a desconectar un poco de la cabeza, a mueblar las cosas y a, no sé, a... Me relajó muchísimo, me quitó mucho estrés de encima el hecho de ponerme a limpiar y a ordenar. No me preguntéis por qué, pero es como que tiene un efecto terapéutico. Y nada, yo creo que más que el momento quizás es esa sensación de organizar y como que también de quitarme un peso de encima, de poner las cosas en su sitio y decir, ¡Ah, bien, las cosas están en su sitio! Paranoias de estas mías. Este mes hemos ido a Andorra porque nos fuimos con Enric a esquiar un fin de semana y, bueno, básicamente eso, un fin de esquí normal, corriente, como siempre, que cada año intentamos subir una o dos veces, este año solo hemos subido una. ¡Qué mal! Me lo he montado este mes. Este mes, aparte de que tenía algunos momentos de bajón, me he organizado bastante mal, rollo, he dejado algunas cosas para la última hora, como algunas prácticas que no debería haber hecho porque tenía otras cosas para hacer, pero debería haber... Bueno, que de los errores se aprende, este mes me voy a organizar bastante mejor, ya tengo algunas cosas programadas, todas las entregas ya las tengo todas en cuenta para que no me pille el toro. Y, bueno, básicamente eso, la reflexión que haría, eso sería que este mes me he organizado muy mal y, bueno, me he dejado llevar también un poco por mi mal humor y mi... Entonces, como, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Y luego eso, pues, me ha matado porque he tenido una semana y media, dos semanas, donde he estado en plan caos total para organizarme y hacer toda la faena y ha sido lo que peor podría haber hecho. Vamos. Esto, de los errores aprende, chicos, el mes que viene, no me va a pasar ni el otro, ni el siguiente, ni el que viene. Para el mes de abril me espera, pues, la escapadita a Bruselas, que me voy el sábado, que me apetece mucho. Son los cuatro días que me voy a tomar de vacaciones porque, como no he tenido Semana Santa, son los cuatro días que voy a desconectar, me lo voy a pasar súper bien con mis amigas y me apetece muchísimo, en serio. Y luego a la vuelta voy a ponerme a saco porque tengo muchos proyectos en los que trabajar, algunas cosas del trabajo que tengo pendientes, así que me voy a poner las pilas, voy a trabajar en serio en eso. Y para adelante. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Decidme abajo cuáles han sido vuestros favoritos, tanto películas, libros, recomendadme cosas que sabéis que me encanta, yo os leo a todos y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.